La Universidad del Norte les da la más cordial bienvenida a nuestro encuentro. Diálogos para la educación superior en Latinoamérica, un espacio de reflexión con expertos internacionales en torno a las implicaciones que tiene para el sistema de educación superior en América Latina, las tendencias globales en aseguramiento de la calidad, internacionalización e innovación. Queremos agradecer a la doctora Liz Reisberg de la firma de consultoría en educación superior, Liz Reisberg and Associated, por su liderazgo en la organización de este evento. Al igual que al Center for International Higher Education del Boston College, dirigido por el doctor Hans Debit, por su apoyo. Iniciamos este espacio académico con la presentación del señor vicerector de la Universidad del Norte, doctor Alberto Roavarello. Muy buenos días a todos. Lo que se me ocurre al ver ya realizado el día de hoy este evento que hemos esperado durante varios meses ya, es que esto es fruto de una especie, le decía a Liz Reisberg hace unos minutos, de una especie de alineación de los astros. Conocí a Liz Reisberg en el verano del año 2013 durante una pequeña pasantía de investigación que hice en el Boston College y hemos mantenido comunicación desde ahí. Y ella tenía una idea un poco loca, un poquito quijotesca, pero muy interesante. Ella tiene una red muy grande de amigos y colegas de trabajo, investigadores y expertos en educación superior en América Latina y los Estados Unidos. Y quería reunirse con ellos en una especie de cumbre flexible en algún lugar paradisíaco de América Latina. Y obviamente muchos de sus amigos empezaron a plantearle lugares posibles. Las paradisíacas playas del Brasil, del Caribe, de Cuba y muchos otros paraísos terrenales que hay en nuestro continente. Finalmente algún día entró en razón, por obra y gracia de alguna fuerza sobrenatural y pensó en Cartagena de Indias. Y me preguntó, nos preguntó a las personas de Uninorte, Alberto, ¿qué opinas de Cartagena? Le dije, por supuesto, ven a Cartagena, ese es el lugar mágico para reunir a tus expertos y a tus investigadores de América Latina y producir ideas. Frente al Mar Caribe se piensa. Además de disfrutar la vida, frente al Mar Caribe hacemos academia, frente al Mar Caribe hay reflexión, hay filosofía, ciencia y educación. Entonces, Luisa entró en razón y dijo, es Cartagena el sitio de la cumbre. Inmediatamente le propusimos, bueno, pero si vas a traer a tu cumbre de expertos, no los encierres a pensar solo entre ellos. Vamos a ponerlos a dialogar con la comunidad académica del Caribe, de Colombia y de la Universidad del Norte. Ella ya conocía esta universidad y dijo, por supuesto. Ahí empezaron a alinearse los astros. Con otro elemento interesante, esta universidad está cumpliendo en estos días 50 años de fundada. Estamos celebrando la fundación de nuestra institución que fue en el año 1966. Ya tuvimos un primer evento el 25 de enero. El 15 de marzo, en pocos días, tendremos una gran celebración en el marco de la Cátedra Europa. Un gran evento internacional que todos los años tiene esta universidad, con participación de muchos académicos europeos y latinoamericanos. Y mucha participación de nuestros investigadores en seminarios, talleres de investigación, de discusión sobre distintos temas relevantes para la sociedad de hoy. Lástima que muchos de ustedes no van a alcanzar a estar hasta el 15 de marzo. Deberían, para alinearse también con la Cátedra Europa y con la celebración de los 50 años de UNINOR. Pero nosotros estamos muy complacidos, Liz y colegas, que todos hayan coincidido aquí. Estamos muy complacidos por la visita de muchos, he encontrado colegas de universidades de Bogotá, Medellín y otras regiones del país. Con los colegas de las universidades de la Costa Caribe, que he visto bastantes aquí. Para que hagamos un día, como quería Liz, de reflexión, de discusión fructífera alrededor de los temas que nos interesan. Los temas tan sensibles de la calidad, de la internacionalización de nuestras instituciones, de la necesaria innovación de nuestros procesos. Esta universidad pensó en esas tres cosas desde el principio. Y ha tenido unos desarrollos interesantes que muchos de ustedes conocen. Es una universidad que ha tenido un claro liderazgo en la región y en el país. Muy comprometida con la calidad y los sistemas de acreditación nuestros. Que fue vista durante mucho tiempo como una universidad de élite en la región. Y que desde hace ya más de 10 años ha ido cambiando el rostro. Y se ha ido convirtiendo en una universidad inclusiva. Con más del 30% de sus estudiantes provenientes de los estratos más bajos de nuestra región. Fruto de un muy agresivo programa de becas. Que los créditos del Estado y lo recientemente de ese programa. Que ustedes en algunos conocen muy interesante. Hoy es objeto de discusiones el programa CERTI lo paga. Es un programa del gobierno colombiano. Ya hemos recibido entre el año anterior y este unos 2.000 estudiantes. Con financiación del programa CERTI lo paga. En esta universidad porque está orientado a universidades que están acreditadas institucionalmente. Entre otras, hemos hablado muchos años de estímulos a la acreditación y de orientar y acercar los temas de cobertura y calidad. Y esta ha sido una seña seguramente discutible, pero muy interesante en ese sentido. De acercar mucho más los esfuerzos de cobertura con los esfuerzos de calidad. Hemos estado trabajando muchos temas últimamente. En particular temas de acompañamiento, retención e integración a la vida universitaria de estos estudiantes que vienen de contextos difíciles. Esta es una región con muchos problemas. Es una región con muchas dificultades sociales y económicas. Y aquí hemos tratado de hacer en estos 50 años una educación superior de alta calidad para todos. De élite. De élite del talento. De élite de la academia. De élite del liderazgo social. De élite de las innovaciones. Eso queremos hacer aquí. Y por eso nos gusta también tener esta élite de la cumbre de LIS. Coincidente con nuestros 50 años de la Universidad del Norte. Les quiero dar la bienvenida a todos en nombre del rector, en nombre de la comunidad universitaria, de los profesores y estudiantes de UNINORTE. Espero que estos diálogos sean fructíferos. Y que sirvan para lo que debe servir todo diálogo. En el diálogo reconocemos las diferencias. En el diálogo intercambiamos y canjeamos argumentos y perspectivas. Pero el diálogo está orientado fundamentalmente a algo. Al entendimiento mutuo para poder coordinar y ejecutar acciones. Para emprender rumbos de acción. Para emprender rumbos de transformación. Creo que estamos todos ansiosos de que en nuestra América Latina la educación superior empiece a consolidarse en bloque. Como una educación superior creativa, innovadora, que le dice algo al continente y que le dice algo al mundo. Ojalá los diálogos de hoy contribuyen a eso. Bienvenidos todos y muchas gracias. Gracias. Gracias.